Bueno, de antemano quiero agradecer a quienes han hecho ese esfuerzo para que se haga realidad de esta campaña, este beneficio que me va a servir para poder llegar con más facilidad a las viviendas de mis estudiantes, hasta mi fuente de trabajo, para poder seguir trabajando en beneficio de mis estudiantes. Quiero agradecerlo de antemano a Pablo López de la revista CARS, quien hizo posibles para que esta campaña se haga realidad. Bueno, realmente yo no me esperaba este incentivo, tal vez hubiera querido que este incentivo llegue más en beneficio de mis estudiantes, quienes tienen pocos recursos para poder hacer el estudio correspondiente dentro de esta comunidad. De antemano les agradezco a todos quienes han puesto ese granito de arena. Soy muy agradecido, estoy muy feliz para poder trabajar con el mismo empeño, con esas mismas ganas. Gracias, les agradezco a toda la gente quienes han podido colaborar infinitamente. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.